Ya están definidos los cinco candidatos al reconocimiento público del personaje del año. Es una distinción que entrega una estatuilla y una estrella con su nombre en el parque, que le permitirá ser recordado por las generaciones presentes y futuras como un ser humano destacable por su labor en beneficio a la población. Liliana Quiñones, defensora de animales en Puerto Berrío, es una de las postuladas a personaje del año. Bueno, Liliana Quiñones, una de las candidatas a personaje del año 2020. Doña Liliana, bienvenida a nuestro medio de comunicación. ¿Qué opina usted de que la comunidad haya mencionado su nombre y la pongan como candidata a este reconocimiento tan importante en el municipio? Buenas tardes. Me dio les pague a ustedes y primero que todo, darle todas las gracias a Dios y por haber, a Dios nuestro Señor, porque Él es el que ha movido todo, 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 para que haya un reconocimiento. No a mí, a mí prácticamente no, a los animales. A los animales porque ustedes saben que la lucha que hemos tenido es muy ardua y muy triste, pero hemos salido adelante gracias a Dios hasta ahora. Y qué le digo yo, que yo le doy muchas gracias a Dios, igualmente a toda la comunidad que me ha apoyado, me parece genial, me parece que la gente quiere los animales, me hacen sentir súper. Sí, me siento muy bien. Doña Liliana, ¿usted considera que entre las cinco personas que hay, usted debiera ser el personaje del año 2020? Humildemente, lo que Dios quiera. Él es el único que decide. Si cualquiera de los compañeritos que gane, bienvenido sea. Yo no tengo, yo no tengo, todos han hecho cosas buenas por la comunidad. Doña Liliana, ¿cuál sería entonces la invitación a la comunidad en general? Ya que su nombre está allí postulado, está puesto a consideración, ¿usted les pediría que llamen y que la apoyen? A ver, primero que todo, un besote grandote a todos los que me han apoyado. Me parece genial, me parece estupendo. Nunca creí tantas maravillas de la gente de Berrío, que silenciosamente he hecho mi trabajo, pero que sí lo han visto. Los invito a que me apoyen, a que llamen, a que logremos algo por los animales, porque yo sé que si nosotros ganamos, los animales van a estar súper bien, no solamente aquí en Berrío, sino que hay gente tocando puertas para ayudarnos. Y los quiero mucho, cuídense mucho y quieran hartos los animales, hartos, 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 así como los quiero yo. Jimara Esprilla, concejal del municipio, es otro de los postulados. Agradece que la comunidad resalte su solidaridad. Que la comunidad me haya postulado como personaje del año es un motivo de orgullo y un llamado a seguir trabajando por nuestra comunidad de Puerto Berrío, ya que muchas veces hemos sido críticos y hemos querido apostarle a una gran parte de la solución, llevando esa esperanza, así sea desde una lucha frontal, para que la comunidad pueda tener satisfacción y lograr sus metas, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Dentro de las consideraciones de ser el personaje del año, como lo acabo de indicar, enorgullece y desde el planteamiento que se hace por lo causado a través de este año de pandemia, lastimosamente, hemos dado una lucha frontal, de frente, en medio del marco de ella, donde hemos tenido que salir a defender nuestras comunidades, como ya ustedes mismos lo han venido reconociendo. Y ser postulado por parte de ustedes atribuye y devuelve esa fe en que en el 2020, a pesar de esta circunstancia, lo venimos haciendo muy bien. Y bajo la teoría de este personaje del año, que es las personas que han sobresalido en este marco de la pandemia, que este reconocimiento, quizás hay muchos que cumplen su deber constitucional o su función como funcionario o servidor público, pero nosotros quizás, arriesgando el seno de nuestro hogar, hemos salido a ponerle el pecho y peleando por esos derechos para que nuestras comunidades no tuvieran que esperar quizás un año que pasara el pico alto de la pandemia y poder resaltar. Las personas pueden votar una sola vez. Los números de cédula son contrastados con la registraduría para ver si sí existen. El concurso no se realiza por redes sociales porque no es un mecanismo confiable. Podrían votar perfiles falsos. Así que hagan que su opinión cuente y llame a la línea habilitada para la votación. Tiene plazo hasta el 29 de diciembre.